El refugio de perritos Escuintli, ubicado en la calle 8 Norte número 507 en la colonia Vistahermosa de Atlixco, solicitó donaciones a la sociedad atlixquense para este lugar que actualmente alberga un total de 28 lomitos de diferentes edades y tamaños, con una única misión, dar y recibir amor además de que una familia pueda adoptarlos. Guillermo Molina, encargado de este refugio, dijo que lleva 5 años con este albergue y que hasta el momento, pues, ahí la lleva. Jamás he tenido ningún apoyo de donaciones y también de vez en cuando vienen y adoptan un cachorro, un perro. Molina enfatizó que son pocas las personas que adoptan a perros grandes de edad y de tamaño y que la mayoría de los políticos no hacen algo al respecto. Te puedo decir con toda honestidad, es muy difícil que los perritos grandes sean adoptados, casi salen de 6 meses, 4, 3, 2 recién nacidos. Entonces, son muy raros que tengan este mismo tipo de necesidad de alimentar el alma, el corazón, apoyando a los animalitos que son abandonados, pues, por gente mala, gente, ya no hay otro término. Gente mala, no de la cabeza, del corazón, porque yo no entiendo cómo quieran tener un perro y después lo echen a la calle. Lo que siempre se ha dicho miles de veces y cientos de veces. Otra cosa, ¿cómo es posible que las autoridades lo toman casi ya nomás como cuestión política, pero no lo toman con énfasis para decir si esto ya que se acabe? ¿Cómo? Con la ley. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, hay países que ya tienen ley de bienestar animal aplicable con un juez, un ministerio que aplica para la ley, aplicar la ley de bienestar animal con todas las de las agravantes, con un reglamento bien hecho y aparte la policía, policía de bienestar animal, y que se aplica a dar las sanciones administrativas, las multas y, pues, sobre todo las que tienen ya cuestión de cárcel y todo eso. Finalmente, Guillermo Molina invitó a toda la sociedad atlixquense a acercarse al refugio Itzcuintli, asociación civil, para que conozcan a los lomitos y adopten alguno de ellos. Ojalá y la gente se compadezca, esa es la palabra, compadezcanse de nosotros, se gasta más dinero en otras cosas que en venir a ver un animalito, llevárselo a tu casa, eso es la mejor manera de ayudar o, en su efecto, dejar un donativo que puede ser en alimento o para sus medicinas o cobijas, por ejemplo, ahorita que requerimos cobijas, trastes para darles de comer, o sea, hay tantos detalles y necesidades en el albergue Itzcuintli que ojalá y no se les olvide. Y les agradezco de corazón que hayan venido. Información e imágenes de Luis Castillo para STV Atlixco.